Música Que no fuiste feliz Con tu otra verdad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que te da Sin que hacer feliz Pero se te olvidó Que a marcharte de aquí Yo quería igual que tú Libre para de ti Y hubo alguien Que sin cargo de darle todo Ya la tarde Que se moría Por llenarme de detalle Y palabras amándome Si hubo un buen Que mientras Tuvía, tuvía Muy afán Ya en quien cargaba de la fría Con coraje Y logró conquistarme Y en el cielo Una noche de locura y eternidad Te entregué mi camino Y mi cuerpo, mi alma y mi mente Como tú ya sabes Como tú ya sabes Por llenarme de la fría Por llenarme de la fría Y me pudiste Pero se te pasó Que a marcharte de aquí Yo quería igual que tú Libre para de ti Ayúdame Y hubo alguien Y hubo alguien Que se moría 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 Y palabras amables Y hubo alguien Y hubo alguien Que mientras Tuvía Que se moría Que se moría Que se moría Que se moría Y una noche de locura y eternidad Te entregué mi cariño Y mi cuerpo, mi alma y mi mente Y me hice Como tú ya sabes A bailar mi gente Así se hace Se te olvidó De ser mi Dios Se te olvidó De ser mi Dios Y hubo alguien Alguien que llengan mis días Y llengan mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó Se te olvidó De ser mi Dios Y hubo alguien Se te olvidó De ser mi Dios Sabrías mi cuenta Para otro amor Juanito Y el color dice Bellas, velas, tantos Ahí va Ella Me da Tanto Tú me dejaste ir Y me ha mucho amor Y no pensaste en mí Y ahora no puedes vivir Ella Me da Tanto Me da mucho amor Y mucho calor Sincero, perfecto Y bonito Tanto Te olvidó Dillo Y mucho calor Es con sol Yo triste y desesperado Tú no pensaste en mi verdad Y te marchaste a mi vida Debe ser que te llore, llore, que te llore Pero nunca no me importa Debería que llore, que llore Y ahora no puedo vivir Toda sin mí 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 ¡Gracias!